Música Formamos parte del Bloque Joven Rural que es una asociación de jóvenes del medio rural principalmente de la provincia de Palencia pero bueno, estamos intentando expandir nuestro... Nuestro dominio Sí, es una agrupación o ahora asociación que nos hemos conformado como tal que ha surgido a raíz de la manifestación que hubo en Madrid de la revuelta de la España vaciada el pasado 31 de marzo decidimos organizarnos junto con otros jóvenes de otros pueblos para asistir a esta manifestación y a partir de ahí surge un poco la chispa de oye, vamos a hacer algo, vamos a juntarnos en bloque para proponer propuestas o ver de qué manera nosotros podemos dinamizar nuestros territorios y evitar que nuestro pueblo se muera y bueno, pues llevamos unos meses trabajando acabamos de empezar pero grabamos un vídeo que se hizo como muy mediático y eso nos ha dado como a cierto poder mediático que estamos intentando aprovechar sobre todo para cambiar todo el imaginario que existe acerca del medio rural y para visibilizarnos como jóvenes rurales y para contar nuestras problemáticas y para que la gente sepa que existimos y que resistimos y ahora estamos intentando trabajar pues sobre todo en torno al tema de la vivienda en el medio rural, es como el proyecto que hemos escogido porque ya no solo que tengamos un montón de dificultades para poder quedarnos en los pueblos porque no hay empleo, porque no hay opciones de ocio y tiempo libre no hay alternativas para estudiar sino que además si te quieres quedar y tienes esas posibilidades no tienes un lugar donde vivir porque no hay acceso a la vivienda entonces hemos escogido ese tema un poco para trabajar ahora o quedarte o que no hay gente de la ciudad que te quiere ir a vivir al pueblo que encuentras trabajo y lo que no encuentras es casa hemos llamado proyecto vivienda donde tenemos planeadas una serie de acciones sobre todo para concienciar a la ciudadanía y a la gente que tiene viviendas en los pueblos y las tienen cerradas porque no es que no haya viviendas sino que están cerradas y nadie las utiliza y muchas veces o se ponen a la venta a un precio muy alto o a un alquiler desorbitado o simplemente están cerradas durante todo el año y nadie las usa entonces tenemos un montón de acciones planeadas para concienciar a esta población que muchas veces son herederos gente que vivió en el pueblo, que ahora vive en la ciudad concienciarles de que sí que hay gente joven que puede alquilar esas viviendas que puede comprarlas que es una forma de apoyar para que el pueblo no se muera entonces estamos un poco más centrados en eso también participar, intentar participar en la medida de lo posible y visibilizar otros eventos, otras actividades que se hacen en el entorno rural por ejemplo aquí pues hoy hemos venido lo difumimos en nuestras redes o cualquier actividad que se realice en el territorio rural hacemos esa labor de difusión e intentamos asistir en la medida de lo posible y visibilizarnos como bloque joven nos dedicamos a diferentes profesiones tenemos un montón de ideas y queremos hacer un montón de cosas y siempre cargamos con esa etiqueta de lo rural como algo negativo y queremos darle la vuelta porque al final lo rural es algo positivo un lugar con un montón de calidad de vida y donde solo necesitamos un poco de apoyo para tener oportunidades para poder vivir allí y si no hay gente joven al final pues es que se mueren los pueblos estamos buscando un poco el apoyo tanto de las instituciones como de las personas que vienen en el pueblo y que están allí que son ellas las que forman la vida del día a día y es gente que no nos conocíamos entre nosotras pero que teníamos como los mismos objetivos y las mismas propuestas y el día diario de vivir en un pueblo y viviendo al lado viviendo a 30 kilómetros pero sabía que Irene vivía en ese pueblo y conociendo también aprovechando los encuentros pues conociendo los pueblos de nuestra provincia que lo tienes ahí al lado pero en realidad nunca vas y también es una manera de dinamizar el medio rural con nuestros encuentros pues ese día en el pueblo de repente hay 50 jóvenes más que están paseando por las calles que están haciendo actividades que van a tomar un café una manera también de hacernos ver entre la gente mayor porque los jóvenes rurales no solo existimos sino que también ¡Resistimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!